¿Qué tal amigos de Chutuber? Estamos aquí en una nueva, como la forma más fácil de limpiar su celular, a veces lo tienes muy lento, lo tienes muy lento los juegos, lo tienes muy lento las aplicaciones, lo tienes muy lento, 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 todo como un caracol de esos que van ahí a retrasar, no sé, pero la mejor forma de hacer esto es verificar si está, a veces cuando está lleno tu memoria, cuando está lleno de fotos, obvio que ahí se va a poner lentísimo, pero si quieren una solución buena para que esté un poco rápido, le dan ahí, se van a administración de dispositivos, por si acaso eso, ¿no? y almacenamiento, bueno, obviamente le dan automizar, acá, liberar el espacio, por si acaso ya yo lo liberé, porque ustedes lo pueden hacer, así que no, no pasa naranja, lo liberan el espacio, memoria, memoria, lo hacen todo, 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 todos los cuadritos que le dan acá, eh, termizar, pero esto, bueno, no mucho de algunos, pero, por si la mosca, por si hay un virus, le dan la analizada, analizan whatsapp, analizan todo, analizan que no sé qué, no sé cuánto, pero aquí tienen un bollo de cosas y, por si un caso, reentran un virus, ¿eh? así que, hagan todas esas limpiezas celulares, de esta forma va a estar un poco más rápido, o por última opción, última opción, a veces que, hasta la batería, por ejemplo, la batería, la cuida la batería, o sea, última opción, este, le dan clic izquierdo, a su botón, y le ponen reiniciar, que a veces descargan mucho, ¿eh? descargan una cosa, otra cosa, y no, y a veces se pone en segundo plano, eso en otro video les voy a enseñar cómo quitar, esa cosa, ¿eh? así que, una solución al problema, se van a su, a su navegador, youtuber, o lo que sea, ya va a estar más rápido su celular, así que, es un buen consejo, para que su celular esté más rápido, así que, se cuidan, youtuber, bye bye.